¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y que me hayan extrañado porque yo los extrañé muchísimo. Antes de empezar, les quiero decir que no se me ha olvidado el sorteo de la mamila y de los barnices y tengo otra cosita que les voy a enseñar ahorita, pero espero hacerlo, que no pase de esta semana, se los prometo. Como pueden ver, ya traigo otro look, me cambié el look y estoy súper, súper contenta. Es algo que recomiendo muchísimo para todas las mamás. Cámbiate el look de vez en cuando, la verdad. Yo sé que hay que estar a gusto con nosotros mismos, pero siempre una manita de gato, se alegra la vida. Voy a hablar muy personal, a mí me ayuda muchísimo, me siento mucho mejor, me siento muy bonita, me ayuda mucho en mi autoestima, me encanta arreglarme, entonces llegó un punto en el que ya me veía todos los días al espejo igual y ya no me podía peinar, era plancharme el pelo o el cabello, como le digan. Me costaba mucho trabajo porque mi cabello ya estaba súper maltratado. O sea, me maltrató muchísimo en el embarazo. Después del embarazo, en la lactancia, se me cayó muchísimo. Lo tenía horrible, o sea, parecía escoba, o que yo creo que peor que escoba. Porque luego para los videos... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, bebé? Luego para los videos también me tengo que planchar y todo, y era una lata. Entonces ya, bye problema. Entonces me lo planchaba y se me seguía viendo así como todo quebrado. Las puntas súper maltratadas, todas abiertas. Y me harté un día y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero tener el cabello largo. Ya nada más me podía hacer colitas y chongos. Ya no me lo podía planchar, ni peinar, ni enchinar, nada. Y de por sí... ¡Salud! Y de por sí cuando salgo de bañarme, sí salgo un poco como esponjada. Entonces dije, ¿sabes qué? Bye, bye, bye. Y dije, ya no puedo más. Fui y me lo corté. Fui un poco largo porque, por si me lo quiero enchinar, este es un buen tip. Dejártelo un poquitito más largo de enfrente. Para que cuando te hagas tus rizos o lo que te hagas chino, no se te suba tanto, ¿no? Y me hice flequito y me cambié el color también. Ay, se me había olvidado decirles. No sé por qué. Me cambié el color. Espera que se cayó ese tío. Bueno, está en la cama. Se cayó. La verdad es que me encanta el color negro y ya me lo he puesto, pero ha sido tan difícil sacarlo cuando ya no lo quiero que no, no voy a volver a pasar por eso. Así que voy a ponerme algo un poquito más oscuro de lo que tenía yo, pero que no llegara el negro, ¿no? Entonces me pusieron un chocolate oscuro que me encantó porque parece que es casi negro. Bueno, no. O no sé. A veces yo lo veo negro, no sé, en fotos. Y a veces, no sé, con la luz del sol y todo se me alcanza a ver pues castaño oscuro, chocolate. Y la verdad es que fui muy feliz. Demasiado. Estoy muy contenta. Entonces, les voy a pasar unos tips. Yo es lo que estoy haciendo porque yo sí... No tuve depresión postparto, pero sí llegué a tener una ligera como que depresión de aspecto físico. Que me veía el espejo y que no me gustaba. Como les digo, es muy personal. Hay, pues, mamás que sí no tienen problema y se sienten bien como son y todo. Y no tienen ningún problema. Pero como les digo, no es como que me voy a operar y me voy a cambiar el rostro. No, o sea, me di una arreglada que sí necesitaba como que ya. Entonces, lo primero que hice... Y me tardé bastante. Pero a los seis meses que... Bueno, apenas iba a cumplir los seis meses, Santi. Ahorita tiene siete. Y dije, ¿sabes qué? Me siento... Ya llegó un momento en el que la lactancia, pues, sí me ayudó a bajar de peso. Sí bajé de peso cuando él nació también. Porque, pues, era mucha agua, mucho peso lo que tenía de parte de él. Y, pues, bajé. Pero llegó un momento en el que me estanqué. Y ya no bajaba. Obviamente porque no hacía tampoco nada de ejercicio. Y con la lactancia y el nacimiento, pues, bajé. Pero, pues, hasta ahí. O sea, ya no bajaba más. Llegó un momento en el que ya dije, ya, o sea, no puedo más, no puedo seguir así. O sea, yo necesito sentirme bien conmigo y no quiero engordar, no quiero tener panza, no quiero... No sé. Me metí a un gimnasio y hago hora y media, que es lo que puedo hacer ahorita. Sí me sentía mucho mejor, me sentía más ligera. Pero, pues, no veía tanta, o sea, así, baja de peso, ¿no? O no me... no... Sentía que algo me faltaba. Entonces, decidí ir con una nutrióloga. Y no saben lo bien que me ha servido. ¿Por qué? Pues, el ejercicio realmente es como el 20% del proceso. Y la dieta o lo que tú comes, lo saludable que tú comes, es el 80%. Entonces, desde que me metí, me he sentido, no saben, he bajado de peso. He bajado, no así que digas, ay, bajé 5 kilos. No. Yo, mi meta es bajar un kilo y medio a la semana, con ejercicio. Pero sin ejercicio, solo un kilo. No prohíbe nada, nada más me dicen que, pues, las porciones son muy importantes, ¿no? Porciones pequeñas. O sea, no es lo mismo como que comerte 20 quesadillas a comerte 2 quesadillas y que sean algo mal, no fritas. O si vas a pedir tacos, por ejemplo, yo iba a los tacos y en vez de pedirme mis tacos de pastor, mientras bajas de peso, pues, tienes que hacer un sacrificio. Entonces, me pedía unos tacos de pollito con opales, ¿no? Entonces, como que ahí vas nivelando y tienes un cheat meal a la semana, que es una vez que puedes comer lo que tú quieras. Puede ser en la comida, en la cena o en el desayuno, comida o cena. Me siento más, más delgada. No subo fotos como que del proceso de panza, porque sí me da un poco de pena. Espero pronto enseñarles mi panza ya como yo la quiero, mi abdomen como yo lo quiero. Y así vaya a tener hijos en un año, dos años o tres años. O sea, me pienso cuidar desde el embarazo, que fue otra cosa que no hice, porque en mi embarazo comía de todo, me tapaba de todo. Pues, eso está mal, porque aparte no hace ejercicio. Estas eran las cosas que les quería contar. Es que no quiero que suene como que a mal lo que voy a decir. Hay gente que a veces lo toma como que, no, gracias, no necesito tu ayuda. Pero me gustaría regalarle, junté mucha ropa de Santi, muchísima que tenía. Y había mucha otra que nunca había usado. Y yo suena la idea de que no me gusta venderla. Me gusta donarla a alguien que de verdad la necesite. Y me gustaría donársela a alguien que a lo mejor que no haya tenido su bebé, porque varía mucho. Hay de cero meses, de tres meses. Entonces, me gustaría mucho que fuera una mami que todavía no nazca su bebé, que sea niño. Y, bueno, que sepa que es niño, porque pues la ropita es de niño. Entonces, que sepa que es niño, que todavía no tenga su bebé o que tenga un bebé recién nacido. Que de verdad la necesite y que no la vaya a vender o... No sé, quiero que alguien de verdad que la necesite la use en su bebé. Es ropa que está súper cuidada, que casi no usó. Les voy a enseñar algunas prendas de las que tengo aquí. Es una bolsota. Obviamente esta ropa va a ir lavada. Bueno, ya casi toda está lavada. De hecho, casi toda está lavada. Y la que no está lavada es porque es nueva y nunca la usó Santi. Pero, por ejemplo, miren, tengo este que se lo puse dos veces cuando lo llevé a vacunar una vez. Está hermoso, súper calientito. Tiene como que sus piecitos cubiertos y trae gorrito. Y la verdad es que es de una calidad muy buena. Está súper calientito y me encanta. Entonces, me gustaría que lo tuviera un bebecito que lo necesite. Por ejemplo, este lo enseñé en un video de outfits y lo usó contadas tres veces. La playera que venía con esto, que es el chalequito, que es como con puntitos de colores. Igual es súper calientito. Y este es el pantalón que salió en los outfits. ¡Santi ya está hablando! También con sus piecitos tapados, les digo, tres veces. O sea, no más. Con colorcitos. Lo que no tengo ya es la playerita que iba como el body, como una playera. Porque ese sí ya estaba como que medio desgastadón. Este sí lo usaba mucho. Entonces, ese ya no se los puse. Este, tengo unos pantaloncitos súper bonitos que también los usó como unas cuatro veces, yo creo. Estos pantaloncitos como de pijama, tengo varios que son súper necesarios. Bueno, para cuando crezca, su bebé es de seis meses. O sea, va a tener ropita como que de varios meses que le va a servir mucho. Este es de cero meses. Y también está súper bonito. Usó igual como dos veces. Todo lo que les enseñé lo usó muy poco. Porque, no sé, se me olvida. Este sí lo usó mucho. Y está como nuevo. Y lo doy porque es una maravilla el cierre. O sea, no tener que abotonarlo al cambiarlo en la madrugada. Que sea de cierre, para mí, o sea, es un alivio para una mamá que tenga un recién nacido. Entonces, y aparte está bonito. Este es de Winnie Pooh. Tengo algunos, algunos gorritos. Tengo algunos pantaloncitos también. Esos pantalones son de cero meses. Estos son otros de pijamitas. Están como nuevos. Tengo este que también lo saqué en los outfits. También chamarritas. Tengo muchas. Bueno, sí, sí tengo varias que están bonitas. Súper prácticas porque aparte son de doble vista. O sea, estas son como unas estrellitas. Y estas son unas líneas. La que enseñé hace rato es de tres meses y esta es de cero meses. Igual. Son unos borrillitos. Y del otro lado también tiene rayas. ¿No? Es de doble vista. Trajecito de Mickey. También súper bonito. Ay, es al revés. Es así. Está muy lindo. Si tú las quieres, se las voy a dar. Voy a subir este video. La primera personita, mamá, que me mande un mensaje en Instagram. Así súper rápido. El primer mensaje que tenga es a la que se lo voy a dar. La primera mamá que me explique que va a ser mamá o que tiene un bebé recién nacido. A ella se lo voy a dar. Y que me mande fotito de que sí está embarazada o de que sí tiene un bebecito recién nacido. A esa persona se la voy a dar súper rápido. Yo se la envío a donde me diga. Y pues sí, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Voy a subir videos más seguidos. Ya tengo algunos planeaditos. Espero los domingos grabar todo el día para tener varios en la semana. Que no me da tiempo. Y así vernos muy, muy pronto. Y Santi, que está allá, yo. Les mandamos muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.